¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Si hay dos cosas que disfruto en los juegos de mesa es cuando me dan decisiones interesantes y al mismo tiempo le dan un giro, una llavecita, una vuelta de tuerca, alguna mecánica o algún componente tradicional. Y precisamente uno de los componentes más comunes y que me gusta ver cuando hacen cosas diferentes con ellos son las cartas. Y en definitiva una de las cosas que yo más disfruto es cuando esa carta se puede usar de diferentes formas y usar cada una de esas formas significa sacrificar el resto y llorar un poquito, solo un poquito. Así que sin más vámonos a mi top 5 de juegos con cartas multiusos. En el número 5 está un jueguito que ya de por sí le da una vuelta de tuerca a una mecánica convencional como es la colocación de trabajadores pues todavía juega con las cartas de una manera bastante interesante y estoy hablando de CRIO. En CRIO vamos a hacer inteligencias artificiales que están a cargo de salvar a las personas que quedaron en sus cápsulas en invernación. Caímos en un planeta que próximamente va a lanzar una ola de calor que va a matar a todos los humanos así que hay que llevarlos a las cuevas para que estén seguros. Lo que mencioné de CRIO haciendo uso de la colocación de trabajadores es que normalmente la parte más fea de estos juegos es cuando tienes que recoger todos tus trabajadores y sientes que perdiste el turno. En CRIO eso se mitiga porque vas creando un pequeño motor en el cual en el momento en que regresa el trabajador vas a activar ese sector a donde regresa, permitiéndote obtener más recursos y recompensas. Sin embargo eso no es lo único bonito de CRIO y ni es la razón por la que esté en este top. La razón es porque sus cartas te permiten hacer varias cosas con ellas. Puedes usar una carta para darte una mejora por el resto del juego, convertirla en una nave para poder transportar las cápsulas y cada nave es diferente y tiene algunas habilidades especiales y capacidades. De igual manera puedes estar agarrando las cartas y convertirlas en objetivos secretos para el final del juego cosa que te va a dar bastantitos puntos también. O simplemente puedes descartarla por algún recurso que necesites en el momento. Todas estas opciones son buenas y va a llegar un momento del juego en que vas a querer hacer todas pero tienes que decidir sabiamente cuándo y cuáles utilizar. En el número 4 un jueguito que tiene mecánicas que no deberían de gustarme como control de área y take that pero las combina de manera que las disfruto y al mismo tiempo hace cosas muy interesantes. Estoy hablando de Guilds of London. Guilds of London es uno de esos juegos en que vas a estar controlando zonas pero al mismo tiempo va a haber recompensas para el segundo lugar así que de repente no necesariamente quieres ganar. Pero todo el sistema de juego de Guilds of London se centra en sus cartas. Sus cartas tienen muy poquitos usos a comparación de Krio. Sin embargo como solamente recuperas cierta cantidad de cartas a tu mano al final del turno tienes que estar meditando bien cuándo usar las cartas, cómo gastarlas ya que es un recurso muy muy valioso. Las cartas van a tener tres usos. El primero es servir como moneda. Si le das la vuelta a las cartas vas a ver una monedita y simplemente la usas para pagar varias cosas. Entre las cosas que puedes pagar son las mismas cartas de tu mano las cuales tienen habilidades especiales que te van a permitir romper las reglas del juego mover a tus agentes y pues estar tratando de conquistar la mayor cantidad de zonas con esas habilidades. Y de igual manera va a llegar un punto en que vas a tener que mover a tus agentes y para hacerlo vas a tener que sacrificar una carta que tenga el color hacia donde se va a mover tu agente haciendo que tengas que decidir en qué momento sacrificas una carta simplemente por dinero cuándo la sacrificas para movimiento y cuándo la vas a estar guardando para poderle sacar todo el jugo a su habilidad. En el número 3 un jueguito para dos jugadores es Beer and Breath. En Beer and Breath vamos a estar compitiendo por ser el mejor productor de pan o el mejor productor de cerveza ya que en este juego vamos a ganar con el fundaje del que tengamos menos. Es decir, si saqué 30 puntos en cerveza pero solo 2 en pan el pan es el que me va a puntuar así que tienes que estar haciendo un buen balance de cómo vas produciendo los recursos pero las cartas son todo el corazón del juego inclusive vamos a estar drafteando las cartas entre dos jugadores y las cartas tienen varios usos puedes usarlas simplemente como la receta del pan o la receta de la cerveza para poder gastar los recursos generar los puntos de victoria puedes usar una combinación de cartas de recurso que mientras más recursos estés jugando más recursos vas a recibir eso significa que mientras más cartas juegues más recursos obtienes pero vas a estar desperdiciando esas cartas tanto para convertirlas en pan o en cerveza o lo más divertido pero también es una de las cosas que exige más sacrificio es tomar una carta y convertirla en alguno de los diferentes poderes que puedes estar generando durante el juego hay varias secciones del tablerito las cuales puedes ir mejorando e incluso algunas que te van a permitir puntuar al final del juego y tienes que mediar bien en qué momento vas a sacrificar la carta para convertirla en una de esas habilidades o en alguna forma de puntuación en qué momento ya la vas a usar para poder convertirla en pan y cerveza que de otra forma no ganas y cuáles cartas estás dispuesto a sacrificar para poder generar recursos al mismo tiempo pues estás intercambiando la mano con el oponente así que también tienes que pensar qué carta le puedes quitar que no te pese a ti en el número 2 un jueguito que la verdad ya le tenía muchísimas ganas y este año finalmente pude conseguir la caja con casi todas las expansiones estoy hablando de 31st State Ultimate Edition en este jueguito vamos a estar a cargo de nuestra propia facción en un ambiente post apocalíptico y vamos a tratar de desarrollar nuestra civilización al mismo tiempo atacando algunas veces a los demás jugadores pero vamos a tratar de arañar puntos de victoria ya que este jueguito es una carrera por puntos sin embargo todo el juego es con las cartas y gestión de recursos las cartas las puedes construir y va a haber diferentes tipos de cartas va a haber algunas que te van a dar todavía más recursos va a haber algunas que te van a permitir hacer acciones y algunas que simplemente te van a dar puntos o van a generar alguna especie de motor entre lo que vas construyendo ese es el uso más tradicional de las cartas sin embargo también puedes saquear tus mismas cartas con un recurso diferente y en ese caso pierdes la carta por siempre pero ganas unos recursos en el momento algunas veces es muy valioso hacer eso y otras veces te duele muchísimo perder esa carta pero hay que tomar decisiones y ya finalmente el último uso que le puedes dar a las cartas es como contratos de comercio los cuales te asegura sí o sí tener esos recursos pero muchas veces es estar sacrificando las cartas por los recursos va a ser que no las construyas y hay veces que quieres construir las cartas sí o sí ya que también son puntos al final del juego así que cada vez que tienes que hacer una acción en tu turno es una decisión bastante interesante y nos vamos con el último jueguito el jueguito que de hecho inspiró este top estoy hablando de la granja en la granja vamos a estar a cargo de precisamente nuestra granja y vamos a estarla desarrollando cumpliendo algunos envíos desarrollando algunos edificios tratando de cumplir con los pedidos que tienen al mismo tiempo posicionándonos en el mercado central pero una de las cosas que no necesariamente es el corazón del juego pero sí te ayuda mucho son las cartas tienes un número limitado de cartas que puedes jugar así que tienes que tener mucho cuidado y aprovechar cuando tienes la oportunidad de jugar cartitas extra ya que las cartas las puedes usar como pedidos que te van a dar puntos de victoria te van a ayudar a ganar el juego más fácil las puedes usar del lado izquierdo del tablero para conseguir más cultivos más recursos y poder cumplir más pedidos la puedes usar del lado derecho que te va a dar más ingresos y al mismo tiempo te va a dar espacio para puerquitos y te va a dar algunos burritos que te permiten hacer envíos y demás pero el uso más divertido y el que no siempre le doy a las cartas es convertirlas en poderes especiales tienes tres lugarcitos para convertir alguna carta en algún poder especial por el resto del juego que todos los poderes suenan bien tienes que pensar qué tipo de motor quieres estar armando con estas cartas cómo se ha desarrollado la partida cuál poder va a ser el mejor para que le puedas sacar provecho porque es muy feo haber sacrificado una carta para un poder que no vas a usar realmente y al mismo tiempo estar experimentando con las diferentes combinaciones de cartas las poderes que puedes ir obteniendo la verdad es una chuladita de mecanismo todas las cartas siempre quieres jugarlas por todos lados pero toda esa decisión en solamente jugar una carta y decidir en cuál de los cuatro sectores del tablero jugarla la verdad es lo que hace que me encante la granja la granja tiene muchísimas otras cualidades de buen euro su drafteo de dados el manejar los recursos convertirlos aprovecharte de lo que algunos jugadores hacen o no hacen pero sin duda alguna lo que siempre me voy contento y me saca una sonrisa al jugarlo son las cartas y bueno eso fueron mis cinco jueguitos con cartas multiusos comenta aquí abajito si ya has jugado estos juegos que te parecen si te gustan o no y de igual forma comenta aquí abajito cuáles son tus juegos favoritos en donde las cartas tienen protagonismo y no solamente de una forma sino de varias y te hace romperte la cabeza cada vez que juegas si te gustó este video y quieres ver más con él por favor no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!